Que bonito, que bonito es un soldado en la puerta de un cuartel Con su rifle en el hombro saludando al cuartel Que bonito es un soldado en la puerta de un cuartel Con su rifle en el hombro saludando al cuartel Que vivamos voluntarios Son varios y son soldados Viva los hombres que van a poder Viva los hombres que van a poder vivir con el sol En cuatro años de soldado vive todo lo que he sacado Un testarón de cabo y un capote reventado En cuatro años de soldado vive todo lo que he sacado Un testarón de cabo y un capote reventado Que vivamos voluntarios Que bonito es un soldado David Mi padre padre me va a poder Que mi padre me va a poder Que mi padre me va a poder vivir con el sol El coronel David El coronel David Está por visitar el soldado David ¡Quieta! ¡Quieta! El soldado El choque lo que he sacado ¡Cuidado! Unos van viviendo Y todos nosotros van muy bien Al pie El viejo Y nos vemos en la patria de la mamá Unos van viviendo Y todos nosotros van muy bien Al pie Van conmigo Y van a vivir Pero la patria de la mamá Que vivan los voluntarios Son valientes y son soldados Viva la patria de la mamá Unos van viviendo Y van con el sol Que vivan los voluntarios Son valientes y son soldados Viva la patria de la mamá Unos van viviendo ¡Viva el coronel David! ¡Sí! Es que la patria de la mamá Que, que, que Hay que conocerla en la patria Que, que